Era una noche de estrella de plaza Donde se inspiran perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Con sus ojitos de virgen grosa Y su boquita temblando al hablar La contemplaba tan linda y hermosa Jurando ella nunca dejarme de amar Hoy por las noches es cruel mi tormento En las estrellas ya no hay resplandor Porque la ingrata rompió el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Ya me despido, me voy sin consuelo Me voy pensando en las horas de ayer Pues tu castigo vendrá desde el cielo Que pagues temprano tu ingrato querer